En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir, mas el canto de mi alma dice así. Vuelve, vuelve primavera, vuelve, vuelve que te espero. ¿Quién te espero? Pues quiero decirte algo que tu tal vez no sepas, me siento derrotado y acomplegado por ti. Vuelve, vuelve primavera, vuelve, vuelve que te espero. ¿Quién te espero? Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto. Porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. ¿Quién te espero? Siento que todo mi ser se estreviese al escucharte, pues tu voz abrulla mi alma, que te espera ardientemente. Vuelve, vuelve primavera, vuelve que te espero. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, 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 vuelve. Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto. Porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Yo moriré de amor. Yo moriré de amor. Gracias por ver el video.